¿Ey? ¿Ese marco? Este es una aventura que hubo hace un par de meses por ahí. Oh, qué chulo, ¿no? Sí, está simpático. Simpático. Bueno, pues venga. Ah, mira, estoy viendo que hay como un nuevo manto vampírico. Eso no estaba antes, ¿no? ¿Manto vampírico? Sí, sí estaba, pero se llamaba de otra manera. Ese es el ítem inicial de los magos en mid en las conquistas. Si lo lees, te suena seguro. Ah, vale, vale, vale. Oye, ¿por qué está prohibida la poción de poder mágico? O sea, la... Bueno, o de poder mágico, o en tu caso supongo que la de fuerza, ¿no? Ah, porque por nivel. Porque es hasta nivel... O sea, tienes que tener un nivel 10 mínimo. Ah, vale, vale, vale. Ay, ¿qué estoy yo preguntando estas cosas a estas harturas? No problem. No problem. Hombre, claro, imagino. ¿Qué problem vas a tener tú? Problem ninguno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué estás haciendo aquí, gran lugar? Visto que no venía nadie. Digo, lo mismo es un detalle que has querido tener conmigo. Hey, carajo. ¿Cómo me tiré el martillo ese, eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me echabas tú de menos? ¿Cómo me? ¡Ay! ¿Qué? No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! 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 Pero esto es que... Tú que eres un tío generoso de nacimiento... Jajaja Jajaja ...está queriendo tener estos detallitos... Jajaja Jajaja Vamos a comprar... Jajaja Jajaja Si no les hacen un poquito y los ítems de los junglas... Si No los domino yo todavía, ¿sabes? Ah, vale, vale Entonces, pues... Me gusta ir probando cosas porque... Hombre, es que menos para probar que ahora, tío No, no, no... Vamos, que es el momento, desde luego, claro Jajaja 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 Jaja Es Matajuato Estabarando ni un montón de items Dworth que conocían que estaba viendo por primera vez, tío Jajaja Jajaja Pero vamos que si los lees Hay algunos que son los mismos de siempre, pero... ... y otros con otros nombres, y cosas así Jajaja Ah bueno, vale Si fifty- saxiii Jajaja Y ahora aún así Como que no los conoces de... Jajaja Ehhh Ya tenemos al Kraken, ¿no? P чaparte Ya he visto el momento y digo... Bueno, yo lo voy a colar aquí, a ver qué pasa. Claro que sí, coño. A ver, a ver. ¿Qué me puede interesar con Thor, tío? Tampoco pienses mucho, ¿eh? Esto es más que nada instinto, tío. Y si mete la pata, pues... Si más que nada es el rollo de... Que los jungles, tío, solo juego en Loki. Loki, sí. Loki lo tengo ya a nivel... Yo qué sé, ya. Ah, vale, vale. Sí, que es como que... Quiere cogerle el tacto a Thor, ¿no? Claro, los ítems más fuertes ahora mismo. Vale, vale, te sigo, te sigo. ¡A la luz abierta! ¡A la luz abierta! ¡Ups! 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 Vale. Pues fíjate, tío, que yo llevaba sin jugar a Poseidón. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. No sé el tiempo, ¿eh? Poseidón es un... Porque, acuérdate que yo jugaba contigo, pero no usaba a Poseidón, ¿te acuerdas? Que se quedó ahí como en un olvido... Sí, me acuerdo de que usaba mucho Chuck. Chuck. Anubi. Amus en Cap. Eran un poco como mis top, ¿no? Es que he querido coger uno que... Que se use en... En conquista. Ah, ya no me acordaba yo de eso. ¡Oh, no me acordaba yo de eso! ¡Venga! ¡Uff! ¡Echa a ver! Esa es una de las cosas que quería practicar. Pero estoy temblando todavía, ¿eh? El... De hecho, ¿cómo se llama? El combo. El combo de... Es que el otro día estuve viendo un vídeo de un tío... Eh, sí. ...que explicaba los combos de todas las habilidades de cada dios. Bueno, de los principales. Sí. Y ya a raíz de eso dije yo, bueno... ¿Cuáles son los junglas que más se usan a nivel profesional, vale? Vale, en el tema competitivo, ¿no? Dime. Sí, en el tema competitivo, ¿no? Exactamente. Competitivo, el jungla que más se usa es Thor. Ajá. Y bueno, pues vamos a... Y bueno, escúchame, ¿el por qué? Pues no sé. No tengo ni idea, tío. Porque, claro... No sé, pero sigue siendo... A pesar de ser uno de los que te regalan... Sí. Sigue siendo de los más fuertes, tío. De los más usados. Ah, es verdad. Es verdad, porque es de los que al inicio de Esmail lo tienes de serie, ¿cierto, tío? Hmm. Hay muchas cosas que se practican para, por ejemplo, cómo limpiar una oleada de mil. Sí. Gastando los menos recursos posible, obviamente. Sí, claro. Tú lo puedes limpiar tirando de la urtis si quieres. Y además habrá build específicas, entiendo, ¿no? Claro, claro. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al agua! ¡Lleguen! Nunca, tío. ¿No? Que va. Entonces... Me estoy mezclando yo entonces, ¿eh? Con otros... Sí. Yo juraría que estás confundido. Los dos ítems nunca se han podido. Ah, no, hombre. Perdona. En Paragon. ¿Te acuerdas Paragon? Ah, en Paragon sí. Paragon, Paragon. Claro, claro. Es que por un momento es... Y mira que no es que haya jugado demasiado Paragon, pero como es lo último que jugué, quizás lo tengo más reciente, ¿sabes? Claro. Y aparte, hombre, que tienen un aire. Tienen un aire uno con otro. Pues eso ha sido el fallo entonces, tío. El tema es que tengo la mala costumbre de no colocar... O sea, que no te veo, ¿sabes? Tengo la costumbre de no colocar en jungla nada. Ah. La buena costumbre. La buena costumbre, que se dice. Eso, lo sabía yo. Eso es lo que yo quería practicar. Puaño. El recorrido de tu combate. Como el descarga. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Mis minions van a llegar mañana. Eso lo sabía yo, que mis minions... Mira, me ha dado un consejo para el procedimiento, porque por lo visto, es un bicho que se va a usar mucho ahora en esta temporada. Poseidón, ¿otra vez se va a usar? Sí, va a volver. Porque lo van a poner a modo de... Bueno, lo van a poner, lo van a usar, mejor dicho, a modo de carry, tío. Y eso... Mira, Poseidón tiene una habilidad, que es que te da velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Es un poco como el 2 de Crono. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo que va a hacer es pillarse, Poseidón, comprarle velocidad de ataque y potencia de básicos. Sí. Y están todo el rato activándose el 2. Ah. Entonces, es como un... Como un carry, tío. Es que es igual que un carry. Sí, sí, sí. La idea es hacer que sea... Vale, vale, vale. 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 Cuando me coges me da fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es el Sander. No lo has podido ver, ¿no? No, o sea, la verdad es que no. Es que yo no sé si al que se lo tiran lo ve. Es como un... Es que claro, no lo has visto. No te lo puedo explicar, no sé cómo explicártelo. Vale, vamos allá. Las manos empiezan a ponerse sudorosas. Tiempo de reactivación. Ah, pues mira, podemos comprar la Hydra, a ver cómo va la Hydra con este. La vento de Hydra... Ah, tan 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 tan. Aquí tengo. ¿Qué estás haciendo? ¿El giganteco? Giganteco. Estoy llegando ahora. Venga. Vale, sí. Te lo prometo, te lo prometo que estoy llegando ahora, ¿eh? Al gigante, pero que es ahora cuando has llegado. ¿Dónde vas a bajar yo? Estás metido donde no debía, ¿no? Sí. Lo mismo, sí. Lo mismo no era el sitio. Aquí no te llamaban a ti, no te dicen por qué estar. ¿Para qué me invitan? Pues si ya sabes cómo me pongo. Es que, tío, ¿sabes qué pasa? Que estaba viendo que si no era de esa forma no iba a poder pegarle al Fenix, ¿sabes? Claro. De hecho, ese bicho está puesto ahí para eso. Bueno, claro. También es cierto, y no te voy a engañar. Yo, unos contra unos, he jugado como dos o tres. Tú sabes que yo no suelo... ¡Vacuemos, fuera del agua! ¡Océan, fóstreganlo! ¡Cobre! Todo bien, ¿no? Hombre, yo tengo una cosa. Entiendo que hayas probado. O sea, todo eso lo entiendo, ¿vale? Pero... Tampoco es que te hayas dejado, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. A mí no me asusten, ¿no? Vamos a ir a otra. Porque no es que lo que haga en este deshado de bumbum. Lo entiendo, lo entiendo. Y lo respeto, ¿eh? Ojo.